cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá saludos también y agradecimiento al profesor antonio josé arias betancur agradecimiento porque nos enseña sobre el manejo del idioma dicen que el que agradece en silencio es un ingrato suerte john hoops dice los hombres juntan todos sus errores y crean un monstruo que llaman destino oigan esta reflexión tan interesante no los hombres juntan todos sus errores y crean un monstruo que llaman destino dicen no eso fue el destino pero a fue una acumulación de errores ahora los errores son importantes si uno aprende los errores como dice un colega mío equivoque se todas las veces que quiera pero no se equivoque cuatro veces de la misma forma porque una persona que se equivoca cuatro veces de la misma forma quiere decir que no aprende nada si uno naufraga cinco veces en la misma laguna no le eche la culpa a la laguna de pronto la culpa fue suya ahora uno tiene que asumir las consecuencias y rectificar porque normalmente lo que ocurre es que le echa la culpa a los demás mire echarle la culpa a los demás es muy bueno es fácil e incluso es hasta rico sí que la culpa la tienen los demás pero que cuál es el problema que le quita a usted poder de resolver los problemas no le eche la culpa a los demás la venta emocional la venta es una experiencia eminentemente emocional los más importantes investigadores en el tema han concluido el cliente compra en la emoción y justifica en la razón el vendedor debe ser sin duda un gran generador de emociones y entusiasmo por la oferta de su servicio producto que le está haciendo a ese cliente la relación emocional entre el cliente y el vendedor es definitiva para que se cierre una venta nadie le compra nada a alguien que le caiga mal vendase usted primero luego venda el producto o servicio interesantes estas enseñanzas que compartimos con los oyentes de una voz en el camino que dirige el maestro ley martín oígame siempre buscando información para compartir en esta columna y me he encontrado una noticia supremamente importante para las personas que padecen de cáncer y uno ni siquiera sabe si uno también porque el cáncer dentro de las cosas perversas y miserables que tiene es que se camufla para no para que no lo detecten para no producir dolor y ya cuando aparece es demasiado tarde porque ya está regado por todas partes pero cómo les parece que una combinación de dos fármacos mata de hambre las células cancerosas todavía se requieren más estudios pero esta terapia ya fue definida como prometedora los científicos observaron que mezclando dos medicamentos obtenían resultados positivos para reducir tumores esto lo informa la british broadcasting corporation en su sección de ciencia un equipo de científicos acaba de demostrar la eficacia de un tratamiento contra una de las enfermedades más letales que afecta a los humanos el cáncer de páncreas aunque apenas representa el 3% de todos los diagnósticos aunque apenas representa el 3% de todos los diagnósticos los médicos consideran que es el tipo de cáncer más agresivo con un índice de mortalidad del 99% oígame yo no sabía que el cáncer de páncreas tenía un índice de mortalidad del 99% y el porcentaje de afectados ha aumentado en la última década cada vez más gente enferma de cáncer de páncreas pero la combinación de dos fármacos podría aportar una nueva esperanza quienes lo padecen investigadores del sanford burhan previs medical discovery institute de san diego california en los eeuu han descubierto que una combinación de dos compuestos anticancerígenos que se usan hoy en día para tratar ciertas leucemias y tumores como el melanoma pueden ser claves para tratar este tipo de cáncer me refiero al cáncer de páncreas según los hallazgos esos dos medicamentos juntos pueden reducir los temores porque los matan de hambre oiga si alguien se tiene que morir de hambre que se mueran los tumores los tumores cancerosos los científicos comprobaron primero que el tratamiento redujo con éxito los tumores pancreáticos en ratones y luego y luego respaldaron sus hallazgos con un ensayo clínico según se lee en el estudio que publicaron en la revista médica nashur cell biology los medicamentos en cuestión son l asparaginasa una enzima con potencial terapéutico que se usa para combatir la leucemia y un inhibidor de mec un tipo de proteína que deja los tumores pancreáticos sin los nutrientes que necesitan para crecer y les impide adaptarse para sobrevivir de esa manera los científicos matan de hambre a las células del cáncer sin tratamiento efectivo las versiones de ambos compuestos están aprobadas por la food and drug administration la administración de alimentos y medicamentos de los estados unidos fda por sus siglas en inglés la triste realidad es que hoy en día la terapia contra el cáncer de páncreas está por detrás de otras terapias porque no existe un tratamiento efectivo para estos tumores dijo si ronai profesor del programa de iniciación y mantenimiento de tumores de sanford burhan previs y autor principal del estudio la enfermedad también es difícil de diagnosticar y suele detectarse cuando ya está en un estado avanzado una cuarta parte de los pacientes muere al mes de ser diagnosticada y el resto en un plazo de un año nuestro estudio identifica un posible tratamiento combinado que puede probarse inmediatamente contra estos tumores agresivos ya nos estamos reuniendo con oncólogos de la universidad de ciencias y salud de oregon en estados unidos para discutir cómo avanzar este descubrimiento en la evaluación clínica agregó el especialista signos y síntomas del cáncer del páncreas atención ictericia que es la coloración amarillenta de la piel que aparece cuando el tumor se origina en la cabeza del páncreas y causa la compresión de la vía biliar alteración de la glucosa en la sangre el páncreas tiene la función de generar insulina que controlará el nivel de glucosa en la sangre si el tumor altera dicha función se producirán descompensaciones digestiones pesadas dolor abdominal originado en la zona del estómago e irradiado hacia la espalda o bien en forma de cinturón hacia los lados pérdida de peso se produce en pocos meses también se pierde el apetito la fuente es la fundación para la excelencia y calidad de la oncología eco de españa prometedor está claro que no encontramos una varita mágica que cure el cáncer dijo rosalie sears de la universidad de ciencias y salud de oregon necesitamos varios medicamentos que ataquen múltiples vulnerabilidades este estudio identifica un tratamiento dual prometedor para el cáncer de páncreas uno de los más mortales estoy deseando ver estos medicamentos probados en pacientes explicó la científica sears quien está especializada en genética molecular y es codirectora del centro brenden colson para la salud pancreática los científicos esperan haber allanado el camino para que ese ensayo clínico en humanos ocurra lo antes posible el experimento mostró que con este tratamiento no sólo se encogería el tamaño de los tumores en cáncer de páncreas sino también de melanomas pero los investigadores enfocaron su trabajo en el cáncer pancreático debido a la falta de terapias eficaces que existen mi dios bendiga a estos científicos científicos que cada vez luchan más para tratar de acabar con el cáncer era todo por el día de hoy a quien desee este artículo con mucho gusto se lo regalo me escribe pero me menciona de que hable conferencista germán días arroba hotmail.com mi whatsapp tres veintidós dos dieciocho siete cinco seis siete desde bogotá la información la presentó germán día sosa 1 3 1 1 2 1 2 3 1 2 Gracias.